Bueno, regresamos, mis amigos, con el amigo Eliseo, el más conocido, con Don Cheo, de allá de Maliatepec. Es un cantautor en las dos lenguas, mayormente en el mefa. Adelante, mi amigo, Don Eliseo. Sí, que va. 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 No, 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 das mil. Bueno, muchas gracias mis amigos, mis amigos, teams, amigos, Sergio. Este, en este momento ya está llegando la otra, la otra comuniados en fin, dondeization va a estar recibiendo este mayor.